Música Madre mía Muy buenas mis Wattfucker y bienvenidos a otro vídeo más Otra vez voy a volver a hablar de un tema que me ha causado interés O que por otro lado también me ha tocado un poquito la bolsa escrotal Solo que esta vez no me voy a dejar llevar por la ira, por mis emociones Y voy a hablar muy tranquilamente Como ya habéis visto en el título y en la miniatura vamos a hablar sobre el tema que está hablando todo el mundo Últimamente estos dos días tanto en Youtube como en las redes El personajillo este que no voy a decir ni el nombre Simplemente con que os diga Karanchoa ya sabéis perfectamente de lo que estoy hablando Y a ver, no quiero que este vídeo sea una ofensa hacia esa persona Ni que os sea que están buscando salseo, no Simplemente quiero dar mi opinión Ya que creo que también por otro lado me salpica un poco ¿En qué tema? En el tema del Youtuber ¿Por qué? Porque luego tienes que ver comentarios de la gente De la culpa es de los Youtubers Es que los Youtubers esto y lo otro Es que estamos hasta los huevos de los Youtubers No, no, la culpa no la tienen los Youtubers ¿Vale? La culpa la vamos a ver en la reflexión final Os voy a decir quién realmente tiene la culpa sobre todo esto Para empezar me vais a permitir que dude sobre todo esto ¿Vale? Como persona que cree en ese dicho que dice No te creas todo lo que ves Y mucho menos en Internet ¿Vale? Porque todo me resulta muy raro, no sé El hombre, el repartidor Se enciende muy rápido O sea, es que no le da tiempo ni hablar Y ya se están cediendo notas de mala manera A ver, yo soy repartidor, ¿vale? No sé si lo he dicho alguna vez Yo soy repartidor Yo, sí que es verdad que hay muchos días Que no llegas, que vas mal Que te pasa de todo Que matarías Matarías Pero me extrañaría muchísimo Me extraña mucho Cómo están ahora mismo las cosas Con el trabajo, con la vida Que ese hombre se... Vamos, no, no es que se fue de su puesto de trabajo Pierda su puesto de trabajo Porque hoy en día En cualquier trabajo Estando trabajando Si tú pegas a alguien Ya sea un jefe Ya sea un compañero Ya sea un cliente O un no cliente Quien sea Si tú pegas a alguien Vas a la calle Tenlo claro que vas a ir a la calle Entonces me resulta completamente idiógico Que este hombre Porque te llamen caranchoa Que es que encima Si yo creo que tú vienes Y me llamas caranchoa Y más que mosquearme Me entra la risa Si vienes y me dices Ayer me folló a tu puta madre Pues a lo mejor En vez de una hostia Te meto dos Pero porque te digan caranchoa Pues no me parece nada lógico Que ese hombre Pierda su trabajo Porque te venga un niñato Y te diga caranchoa Otro punto a tener en cuenta Por lo que a mí me puede parecer Esto un montaje ¿Vale? Que no es ninguna fantasía De escabez Que se me ha ocurrido Simplemente una persona Que conozcas O no conozcas Le pagas Si Yo me voy a llevar el guantazo De Madre Spencer Vamos De año El guantazo del año Me lo llevo yo Para mi casa Pero Por ejemplo Que ayer mire a este chaval No llegaba al medio millón De suscriptores Que ya tiene lo suyo Y le he mirado hoy Que ya tiene más De medio millón De suscriptores Que también demuestran Muchos Sobre la mente humana Estos motivos Y alguno que otro Por ahí más Es lo que me hace pensar Que esto quizá También Pueda ser Una trola ¿Vale? Que nos están colando Todo el mundo Se lo está creyendo Y el chaval Lo único que está haciendo Es ganar suscriptores Y que estén hablando De día sí Y día también Ok Vale Esto en el caso De que no fuera verdad Y ahora vamos a ir Al caso De que todo esto es verdad Todo esto es real Y todo es tal Como se ve Resumiendo Vamos notas Una persona que está Trabajando tan tranquilamente Le pregunta por una dirección Ese trabajador Como una persona educada Le responde Y este personaje Le empieza a insultar Ese trabajador Se siente ofendido Y le suelta un guantazo Pero ¿Dónde está el problema? Pero ¿Dónde está lo raro? O sea Lo raro Es que le haya dado una Y no le haya dado dos o tres Y eso es lo raro Que no te haya dado más Pero si es que es normal Si es que es normal Si tú lo vas buscando Vídeo tras vídeo Día tras día ¿Pero qué te esperas encontrar? Porque un día Te peguen un guantazo Y bien dado Y encima voy Me indigno Subo un vídeo de mierda Y digo que le denuncio Voy Aún no tan Le toco los huevos Me pego un guantazo Porque le toco los huevos Y le denuncio Pero ¿Qué cojones? De verdad De verdad Cosas que no me entren en la cabeza Tío No sé a vosotros Pero a mí No me entren en la cabeza Ya con los dos lados vistos Vamos a ir a la reflexión final ¿Vale? Lo que decíamos al principio De la culpa de los youtubers No La culpa no la tienen los youtubers La culpa ¿Vale? Sí, vale Principalmente digamos Que la tienen esas personas Por hacer esos vídeos Pero la culpa real ¿Eh? ¿Sabéis quién la tiene? La tenemos todos nosotros Todos Los espectadores Los que luego vamos Y les reímos las gracias Los que luego vamos Y seguimos a este tipo de gente Y este tipo de gente Pues crece Y se hace famosa Y se cree más guay Porque hay gente Que va detrás de ella Pero lo peor Es que no es solo en YouTube Es en todo En todo En todo el mundo Esta sociedad Va cada vez a peor ¿Vale? O sea Cada vez Lo mejor Lo más guay Lo wow yeah Es ser malo Es ser cabrón Es ser cabrón Un asesino Un traficante de drogas Un... Yo que sé Algo que ya roza Lo demoníaco Pero ¿Dónde está? ¿Dónde quedó aquel caballero de luz? Siempre luchando por hacer el bien Con honor ¿Dónde quedó todo eso? ¿A dónde nos está llevando esta sociedad? No sé si os estáis dando cuenta De esas cosas Yo sí me doy cuenta Y por eso también Quería hacer este vídeo Por si alguno de vosotros No se da cuenta Ahí está Podéis verlo Solo hay que mirar Ahí os dejo con esta reflexión Amigos míos Os animo a que me dejéis Vuestra opinión en un comentario Y como siempre Desearos que paséis un buen día Desearos que paséis Una buena noche Que allá donde estéis El Sefi Powa Este con vosotros Nos vemos en otro vídeo